La rupa y el sabor para todos ustedes, ¿te acuerdas o no? La rupa y el sabor para la gente de Charritonera, la gente de José Igalve, para José, para Juan Lume que tiene cumpleaños, para Leondela y Somor Barri, el único, los tóxicos, para la promotora Rosemary Díaz, Rosemary Producciones, para la madrina Yossi, para la madrina, para la madrina Yossi, la madrina Brigitte, para Garfield, buena Garfield, el único fiel, para Armando Guargaia, la gente del Rico San Gabriel. Buena Yesenia y Carensita, la tercera, buena Yesenia, Carensita. No se puede dar para dos, menos a tres, fuera Gusano. Y Eti, Pelati, Buena Pelati, Feliz Cumpleaños Retira. Y Avilé, García. No se puede amar a dos, ¿quién sabe? Cuánto más el corazón te tiene. Dile que tus lágrimas no son de felicidad. Dile que pensando en mí, lloraste. Dile que la última vez. De eso hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. Y a su gran sofá he puesto tu ropa. Dile que te hizo caja que tuviste ser por su voz. Y si te preguntan que tu amor es roja Dile que toda la noche te lleve el calcón Los Feliz Cumpleaños Cindy Allá Y a Jaira Los Feliz Cumpleaños Juan Lube Rutila Feliz Cumpleaños Parcia Si quieres Ven con el hijo para la noche me da mi placer Cuando llores sobre mi lecho todo lo que me has hecho Ven y cuenta que si es cierto que tu amor también eres Si quieres Ven con el hijo para la noche me da mi placer Cuando llores sobre mi lecho todo lo que me has hecho Ven y cuenta que si es cierto que tu lo prefieres No, 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 no Y la voz Irán Michel Vega Irán Chorrillano Irán Chorrillano Y los señoritos de La Rumba No se puede amar a vos Piénsame Piénsame Cuanto más que el corazón me pierde Dile que tu lágrima no flote felicidad Dile que pensando en ti lloraste Dile que la última vez me dejó el amor En tu mente se escuchó mi nombre Y a tu gran sopa me he puesto a tu ropa Dile que el de ti lloraste que tú viste estés contigo Y si te preguntas ya tu amor se roba Dile que toda la noche se lleve mi amor Pautos de tuismus Y a�ela Jocrillo Y a á accessory Pero quiere bien sanador Hermana Huercaya Pautos de tu dragging Y a ales Su hijo de mi ami Y a para el włas Quiere que tu mamá De una senadora Y tu máquina Y a una senadora Te acepto, me di cuenta de si es el nombre que tú lo prefieres, si quieres. No llores, sin llorar, así es el amor, así es el amor, Martín, sin llorar, y a mi leer, y su amor, Anthony, venga Anthony, con azul, y a mi leer, la solterita, que fue la maravilla, buena Melati, Yeti, Nicole, Nicole, y a mi leer, Yeti, Melati. Y si tú quieres, mi amor, Melati, buena Melati, por ti, con querido. Si quieres, me conmigo, para la noche a la vida, te aceré, cuando llores sobre mi lecho, por lo que te hace yo, Te acepto, me di cuenta de si es el nombre que tú lo prefieres, si quieres. Si quieres, me conmigo, para la noche a la vida, te aceré, cuando llores sobre mi lecho, por lo que te hace yo, me di cuenta de si es el nombre que tú lo prefieres. Ahí ya, ya lo vi, ya lo vi más, ya lo vi. ¡Qué bonito! ¡Buenas noches, bien salvador! Buenas noches a la gente de Gono Sur, lo pasamos, lo disfrutamos de la mejor manera para todos ustedes, cocorillo. Buenas noches a la próxima! ¡Gracias a la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gràcies!